Los nervios se entregan los pilares que sostienen la cordura. Hospital de ladrillos alucinógenos, prometas conocidos, que te acerque a seres que no conoces. Renacelo y disminuyas lo mental, clavos te crucifica un corazón en huelda, junta un reloj que no funciona, porque nunca funciona, porque nunca funciona, bajo los ojos que se vuelven, que ahora se acabas haciendo los estudios, porque todos esos son los labios, que no tienes con los ojos, volatilación, de palabras que no existen. Un sueño, cada vez los haces, grietas en el corazón de los que recuerden la noche, trofos del error más extremo. Fragancias del pánico más exquisito, un cristo agredido, clave entre los músculos y la piel, y los pulgánicos y la piel, corazones desgarrados, y los pulgánicos y el público, un volante y la masacre, corazones desgarrados, que no existen, Lo que sigas... no soporta la vida. Me odio y que me sigues. Martín sale y que nos soporta la des 65th. Hay días en que mi vidaan es el martín que devices y les apuesta a caminar Ya hace en ab canyon, Si no tenéis días en que me dieron y reconocéis el opuesto, es el trastorno de la respuesta de caminar. Los estímulos dejaron su ciencias y hace tiempo que no se iba a hacer afectada la patina. Y reconocieron los niños aún más fuertes. Maldito. Los estímulos dejaron su ciencias y hay días en los que no encuentro bien eso. Los años ni son más fuertes. Que soy un bitch en el delito de un tren de los pocos. Hay días para molestar dos sobredades, en su vida. Cada uno subidos. Es un bitch. Mírense. 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 Un ácido para molestar dos sobredades. Y en su vida. Cada uno subidos. Mírense. Mírense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!